Lamentable el espectáculo. Y no me refiero al fútbol, ni tampoco a la presentación de Shakira, que por cierto estuvo bien. Me refiero a la actitud de los colombianos antes y durante y después del partido de Colombia. Lo que más me molesta es que los medios de comunicación, que tanto les encanta hablar de la previa del partido, de cuanto a aquel marcador y perder tiempo en eso, pues poco han hablado sobre lo catastrófico que fue el acto, la presencia de los colombianos en el Hard Rock Stadium de Miami. Como que les da penita, se les baja el orgullo patrio, mostrar la actitud vergonzante de nuestros compatriotas. Ah, pero si hay una protesta, ahí sí muestran todos los detalles de cómo fue el vandalismo, de estos zurditos, dañanlo todo. Pero qué curioso, los capitalistas, esa gente de bien de Miami, que les encanta votar por el uribismo y que hasta van al estadio con banderas diciendo fuera Petro, a eso sí, poco se refiere. Porque quisieron que el partido se retrasara más de una hora y uno va a decir, ah, no, es que la seguridad era muy mal, no sé qué, pero es que es un evento de fútbol, que lo que van a hacer allá es ir a ver un partido, porque tienen que aumentar la seguridad como si fuera esto un batallón. Pudimos ver en comparación con la Eurocopa y pocos partidos contaditos uno o dos son de pronto se acerraron los ánimos, pero no hubo escándalos como lo del partido contra Uruguay, no cada partido se calentaban los jugadores, no, cosas de esas no pasó en la Eurocopa. Es una clara falta de civismo, es como poner guardias armados en las estaciones de Transmilenio para que la gente no se cuele. La gente tiene que ir a pagar su servicio, usar el transporte público. Lo mismo con el fútbol, la gente tiene que pagar su boleta e ir al espectáculo tranquilamente. Y puede ser el más pobre o el más rico, pero el que le falta cultura de civismo la va a mostrar, como el caso de Maluma que pochornó su espectáculo, no por cantar, sino por mostrarse como un gamín, discutiendo con hinchas argentinos, y sus compañeros igual. Saltarse rejas, dañar aire acondicionado, dañar escaleras eléctricas, dañar un puesto de palomita de maíz, río de basura, entre varios de los demandas que provocaron nuestros compatriotas. Y si alguno dirá que también había argentinos, pero había colombianos con camisetas de Argentina. Y los argentinos, si es que los hubo, eran muy pocos a comparación de los colombianos. Para rematar y dar ejemplo, el presidente de la Di Mayor, Ramón Yesurún, fue arrestado por Baderi junto a su hijo, es decir, por atacar a un oficial del estadio. Y después nos preguntamos por qué nos piden visa para ir a Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Ah, por cierto, también hubo políticos como de Medellín que se opusieron al día cívico pero van al estadio y el más destacado, el alcalde de Cartagena.